Pues muy buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria del mes de mayo del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Muy bien, entonces iniciamos con la lectura del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Le cedo el micrófono a la doctora María del Coral García Serrano para ello. Muy buenas noches, voy a dar lectura al acta de la sesión anterior, la sesión ordinaria del Colegio Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Puebla, AC celebrada el día 11 de abril del 2015 a las 9.15 del 2015. Asistentes 13, se tomó en cuenta la siguiente orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, invitación a cursos relacionados con nuestra especialidad, presentación del informe de la tesorería del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC gestión 2014-2015, presentación del informe de la presidencia del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC de la misma gestión. Elección del vicepresidente de la gestión 2014-2015, resultando como única candidata electa con 11 votos, la doctora María Alicia Leal Tobar. Agradeciendo al laboratorio participante, Sanofi Aventis y el doctor José Botello Parraguirre, hace mención especial para reconocer la gestión de la presidencia del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC por su destacada acción durante el año. Se da por terminada la sesión a las 22.20 horas y se disfruta del ambiguo. Yo quisiera que realmente reforcemos el tema de encuentro y contraste de conocimientos para avanzar unidos y efectivamente invitamos a la comunidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello que mes con mes asistamos a este tipo de reuniones que nos permiten compartir conocimientos, contrastando y discutiendo los diferentes puntos de vista que conllevan los avances que día con día tiene nuestra especialidad, incluyendo innovaciones y aceptando sugerencias para fortalecer nuestro colegio y en forma paralela para estar unidos, que grupalmente trabajemos conjuntamente para mejora de nuestro trabajo diario. Recordemos, un trabajo solo nunca se libera. Me es grato pertenecer a esta mesa directiva, la cual encabeza el doctor Carlos Mosso, el cual ha mostrado un gran interés por conformar la unión grupal y no podrá cristalizar su enorme esfuerzo si no es por todos ustedes. Ya conforma un programa académico de las sesiones mensuales, cursos, talleres, que calidad y calidez de los mismos se visualizarán muy prometedores con profesores de prestigiado nivel para magnificar nuestro colegio y que sea nombrado y renombrado no sólo a nivel estatal sino regional y nacional. Considero ya el apoyo farmacéutico atractivo para la mejora de todo lo planeado. El colegio de Otorrino se ve fortalecido e invitado por lo que es el laboratorio, que en este momento nos patrocina, para hacernos una grata invitación sobre lo que es el síndrome de ACOS, que se llevará a cabo en el Hospital Puebla el día 28 de mayo del 2015, que es síndrome de sobreposición, asma y EPOC. Si quieren acudir a este evento serán bienvenidos como colegio y como participantes también de nuestro colegio. Gracias. Muchas gracias doctora. Bueno pues, les invito a servir a alzar la mano quien esté de acuerdo con la lectura del acta para su aprobación. Perfecto. Pasando a la siguiente orden del día, bueno pues, vamos a hacer, si nos permite el doctor Sergio Esper, la toma de protesta de la mesa directiva, que pues les adelanto, está integrada por la doctora María Elisa Leal Tobar como vicepresidente, como se fue en la acta asentada ya, la doctora María del Coral García Serrano, secretaria, el doctor José Antonio Torres Suárez como tesorero, que enseguida llega, está un poquito retrasado, viene del hospital. Como vocal tenemos al doctor Luis Miguel Tellez Bernés, también un entusiasta médico que se acaba de, a un par de años de agregar a nuestro colegio, es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y el doctor Blas Sánchez Reyes como vocal, que los cuales los invito a pasar al frente para hacer la toma de protesta. Gracias doctora Espera. Buenas noches. Doctores integrantes de la nueva mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Puebla, ¿juran cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra querida colegio? Sí, juramos. Si así lo hicierais, que los colegiados los feliciten, y si no, que os lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias doctor. Vamos a hacer la invitación a cursos y congresos, son bastantes, realmente toda esta información está cargada en la página de Facebook y del Twitter, que va a ser uno de los asuntos generales que vamos a tocar. Pero bueno, por la cercanía y también por la gran empatía que ha mostrado el doctor Matsuhari Akaki con este colegio, les recordamos que existe un diplomado latinoamericano en línea de laringología y fonocirugía. Esto va a dar inicio el día 25 de mayo. Entonces, para los informes, aquí está esto que subimos, también está muy cercano el quinto curso Taller de Cirugía Rinofacial del doctor Dibildox, un excelente amigo de este colegio también, los días 29, 30 y 31 de mayo, avalado por Fesormex, ya tradicional también este curso. El curso internacional de nuevas técnicas en el paciente con vértigo, del doctor Héctor de la Garza, el día 29 de mayo, esto es antes de que termine este mes, estos cursos tenemos. Más adelante, el quinto curso internacional en ronquido y desórdenes respiratorios del dormir, el 4, 5 y 6 de junio del 2015. Esto va a ser en León, Guanajuato, en el Hospital Aranda de la Parra. Esto también tiene aval de Fesormex, el 2000 de 10 a 15 puntos. El doctor Lugo, el año pasado, estuvo coordinando el cuarto curso internacional de ronquido. También tenemos el 16º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Rinología y Cirugía Facial, esto es en la ciudad de Cancún, a celebrarse los días 10 al 13 de junio. El primer curso teórico práctico en cirugía endoscópica de senos paranasales, base de cráneo, órbita y trompa de eustaquio, a celebrarse en el Hospital Central Militar los días 10, 11 y 12 de junio, en la Una Magna. Esto como profesor titular, el doctor Sánchez Santana, el cual envía saludos a todos ustedes en cuenta de vacaciones, iba a venir pero no pudo asistir por las vacaciones, también está muy próximo y está muy completo el curso del doctor Sánchez Santana, tiene adestramiento durante un par de años en Alemania, entonces vale la pena considerarlo. El primer curso teórico práctico en el manejo de las alteraciones laringotraqueales, a llevarse a cabo los días 11, 12 y 13 de junio. Esto es organizado por el Colegio Hermano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Nuevo León. El segundo curso didáctico en otorrinolaringología, el día 12 y 13 de junio, en Aguascalientes, esto tiene aval 5 puntos. Y por último, el primer curso de actualización en vértigo, esto es organizado por Fesormex, por el doctor Alaniz, el día 26 y 27 de junio, esto es en Casa Fesormex, en Guadalajara, Jalisco. Y por último, este curso se va a llevar a cabo en el transcurso del verano, es muy valioso, lo hace la invitación, corre la invitación, la Sociedad Mexicana de Rhinología y Cirugía Facial, es un curso latinoamericano de rhinología y cirugía endoscópica, las o sinusal son en varias fechas, la próxima es la segunda semana de junio, a celebrarse en Jacksonville, Florida. Es muy destacado que los profesores son de talla internacional y todos son de habla hispana, está muy completo este curso. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente orden del día, con la presentación. Sí, doctor. Nomás quería hacer dos invitaciones. Nosotros también, de hecho lo difundió la Fesormex, nuestro segundo curso de temas selectos en rinología y cirugía facial, que es en Guadalajara, 17 y 18 de junio, de julio, perdón, y se le va a hacer un homenaje al doctor Armando González Romero, en ese evento, están invitados. Y del 13 al 20 de junio es el curso de actualización de otorrinología de la Sociedad Panamericana de Otorrinología y Laryngología, que va a ser en un crucero, el que todavía quiera apuntarse, es el crucero del 13 al 20 de junio, están invitados por la Sociedad Panamericana de Otorrinología a ese curso también. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues más completa la información, la haremos extensiva también de forma por escrito. El segundo curso de temas tópicos también ya está en la página de Facebook. Vamos a actualizar la página del colegio ya durante esta semana, para que también esté mediante esa vía toda esta información que estamos planteando y con los programas. Aquí nada más es el folleto, la presentación de portada. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la presentación del poniente. Para mí es un gran paseo, algo que nos causa mucho júbilo, contar con la distinguida presencia del doctor Lugo Saldaña, Rodolfo Lugo Saldaña. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Rhinología y Cirugía Facial. También es expresidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Nuevo León. Es adscrito al Hospital Regional del Issste en Monterrey. También actualmente se está desempeñando como presidente del Congreso de Fesormex a celebrarse en Monterrey este año. Y profesor titular del diplomado en especialidades de enfermedades respiratorias y trastornos al dormir y ronquido. Esto es un curso que se toma durante tres meses, ya egresados los médicos otorrinolaringólogos. Y es a destacar que el aval lo da la Universidad de Puebla, que también es importante. Este curso nos es muy enfático hacerle difusión, porque está iniciando y es de mucho interés que se continúe con la preparación para poder consolidar las áreas de subespecialidad en nuestro campo médico. Entonces, por favor les pido un afectuoso aplauso, un cálido aplauso para recibir al doctor Lugo Saldana. El doctor nos va a compartir el tema de cirugía en desórdenes respiratorios del sueño. Gracias doctor. Muchas gracias por la… Se ve que es mi amigo, ¿verdad?, por la presentación. Este, es muy, muy… Para mí es un honor estar aquí con ustedes en Puebla. Ya la conozco bien la ciudad, hemos venido varias veces y tuve el gusto de mis primeros años de vida vivir aquí un año y medio. Mis papás, y aquí nació mi hermano. Es la clave secreta, no se la cuentan a nadie, por favor. Ahí está. Este, vamos a empezar con este tema, es el tema que, pues es una de las áreas del otorrino que me apasiona junto con la rinología y que tiene mucho que ver realmente. Este, cómo seleccionar al paciente para cirugía de sueño y ronquido. Este, no tengo ninguna relación con ninguna compañía, esa es mi ciudad, es el Estadio de los Tigres, que pues siempre nos emocionamos y terminamos al final sin nada, sin nada, pero bueno, ahí estamos. Me hace un favorito, tú me le puedes picar el botón. Este, Puebla, le ganó a los rayados, felicitaciones por eso, me dio mucho gusto. Este, este es mi hijo Rodolfo y esa es mi hija Valeria. Este, parece que le está apuntando a ella, ¿verdad? No es que se peleen, pero bueno, así se llevan. Este, mire, ¿qué es por favorito? Y esa es una vista de mi ciudad, de Monterrey, que pues ojalá todos en octubre estén con nosotros o en las otras opciones que tengamos. El mes que viene tenemos un curso, este, son bienvenidos. Es, este, saliendo de la Ciudad de México, pues es muy barato viajar a Monterrey, realmente vuelos redondos menores de dos mil pesos. Este, esa es la imagen de cuando uno viene de Guadalajara, cruzando la Sierra Madre, y se nota desde Santa Catarina hasta… Gracias. Gracias. Perfecto. De Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Apodaca, para acá está el aeropuerto, Guadalupe, y aquí un poquito de los otros municipios que están de este lado, y aquí es todo hacia el sur, hacia el Tamaulipas, y esta es la Sierra Madre. Píjame, por favor. Vamos a empezar con los puntos más importantes sobre esto. Hay algo bien que nos tenemos que enfocar, dos de cada diez pacientes que tienen este problema, son los únicos que llegan a tener un diagnóstico. Esto es en Estados Unidos. No me imagino en México cómo andaremos, pero de diez pacientes que probablemente tengan este problema, solo dos se les diagnostica. Y de esos dos, solo uno recibe el tratamiento adecuado. Entonces, eso quiere decir que el 50% de los pacientes diagnosticados, pues no reciben el tratamiento adecuado. Es una entidad mal abordada, mal diagnosticada, y por lo tanto, pues el tratamiento no es el adecuado. Esto es algo para que ustedes pensemos mucho. Esto es lo mismo que desconocimiento, o sea, el tratar de quitarle la apnea del sueño y el ronquido, cercenándole la úvula a un paciente, sin haberle quitado las amígdalas, sin haber trabajado el arco palatofaringeo, sin haber manejado la lengua, y sin haberle hecho un estudio al paciente, sin haberle dado el tratamiento de inicio, esto lo único que indica es que nuestro colega, pues de plano, no le supo qué hacer al paciente. Y eso lo vemos todos los días. Nos llegan pacientes con la úvula cercenada, nos llegan pacientes quemados del paladar, y que están peor, y que desgraciadamente no se les puede poner ni el CPAP. Entonces, tenemos que hacer otros procedimientos para ayudarles. Esto es lo mismo que estar aquí. El chavo está feliz porque no sabe, ¿verdad? Si supiera, pues estaría más preocupado. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, si estamos hablando que es una entidad mal abordada, mal diagnosticada, y por lo tanto maltratada, pasan los casos como los que les voy a enseñar. Él es mi proveedor número uno, gracias a Dios lo tengo, y gracias a él tengo experiencia manejando estenosis palatina. El problema es que no me gustaría tener estenosis palatina. O sea, el abordar a un paciente y decir que en media hora le vas a quitar el ronquido, sin el más mínimo abordaje y la más mínima selección del paciente, comprando un láser de oportunidad en California, pues está complicado, ¿verdad? Traértelo y quemarle ahí el paladar con alguna técnica que totalmente está entusiasmada, pues me va a traer problemas como los que les voy a presentar. Pasa la siguiente, por favor. No le midió el arco palatofaringeo, que es muy importante que nosotros midamos cuando vemos al paciente, cuando exploramos la cavidad oral. Cuando vemos que el arco palatofaringeo está muy fuerte y tiene una especie de unión entre ellas y tú le haces una uvelectomía, es muy probable que el paciente vaya a tener, y más con energía, si le vas a meter energía al paladar, pues con más ganas, vas a tener riesgo de tener un estenosis tipo 1 como esta. Todavía el paciente puede respirar por su nariz y por este espacio hacemos milagros. Le ponemos un CIPAP, presiones altas, le ponemos un BIPAP, presiones altas, y nos puede ir bien. Pero si pasa lo que sigue, como este paciente, con estenosis tipo 3, pues es una desgracia. ¿Por qué? Porque el paciente no nada más no usa la nariz. El paciente no aguanta los oídos. El paciente no puede ecualizar la del oído medio y tenemos que estar haciéndole perforaciones timpánicas permanentes para que el paciente tenga una calidad de vida medianamente aceptable. O lo que pasa con este otro paciente. Un tipo total y que tratamos de reparar con todas las maneras posibles y que ahora ya hemos brincado a hacer reaperturas de paladar duro. De plano ya el paladar blando, lo que le hagamos es complicado reabrirlo. Cinco milímetros en las mejores manos del mundo es un éxito. Obturadores, mitomicina, rotación de colgajos, tubos desilásticos, guardas oclusales, bandadas a hacer con tubos. Lo que estamos haciendo últimamente es reapertura de paladar duro y que respire por un agujero en el paladar duro y, irónicamente, nos ha ido mucho mejor con ese tratamiento. Ya tenemos ese protocolo en marcha. Y pues les digo, gracias a que tenemos proveedores, pues nos va bien, ¿verdad? Pasa la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, podemos hablar de las cosas feas de un solo golpe, pero bueno, quise empezar con eso para que entiendan por qué tenemos que clavarnos tanto en seleccionar al paciente. Hay pocas áreas. Sabemos que esto es un punto en nuestro país. En la residencia no se enseña, desgraciadamente. Hay pocos centros educativos de residentes donde están pensando en la mía del sueño. Tengo el honor de que me manden residentes de varios lugares, de mi hospital, Valentín Més Farías. Tengo residentes que van conmigo dos meses y del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón me mandan también. De algunos otros países me mandan porque quieren, bueno, y no nada más a mí, también mandan a otros centros aquí en México que hacen sueño y que tienen interés en eso. Eso es bueno. El problema es que en los centros de enseñanza el ronquido lo ven un poco superficial. Este examen del Consejo de este año fue el primero que se tocaron más de cinco preguntas de apnea, un 20% del examen y un 15% del examen fue de apnea. Y eso me da gusto, porque ya lo estamos metiendo como un área de que tenemos que tener nosotros el ojo experto para atenderlos. Pasa la siguiente, por favor. Por ejemplo, es muy común en Estados Unidos que en los departamentos de otorrino se hable de todo lo que sea pastroplástica facial, oncología de cabeza y cuello, otología, rinología y se hable también de apnea del sueño. Es muy importante. Pasa la siguiente. Y así te vas. Buscas y hay sleep surgery o hay problemas de trasporto respiratorio del sueño y tenemos que meterlo aquí. Tenemos que eso ir cada vez creciendo en nuestro país. Pasa la siguiente. Y la siguiente. Aquí, bueno, este es un programa de residente, pero pues ahí se habla de lo que se está manejando en el sueño. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué problema había? Que nosotros como otorrinos, y me incluyo, yo salí en el 99, en los 90's, pues no había un abordaje derronquido. Y el abordaje que existía era un abordaje diseñado de medicina interna. O sea, los médicos, los neumólogos, los neurólogos eran los que abordaban a estos pacientes y nosotros no podemos utilizar un abordaje ideado para internistas, porque nosotros no somos internistas, para empezar. Y eso nos dejaba en desventaja. Y por eso muchas veces el otorrino tenía algo de efectos en la lectura del estudio, en la solicitud del estudio, en la selección del paciente y nos íbamos directo a operar. Eso nos hacía que nos quedáramos al final de la línea del tratamiento cuando alguien pensaba en nosotros. porque muchas veces el paciente nunca iba con el otorrino. Y como una vez se dijo en un curso de sueño en Estados Unidos que causó mucho escosor, nosotros éramos la final de la cola del perro. O sea, todo el tratamiento nosotros somos el punto final de la cola del perro. O sea, el otorrino era el punto final y somos todavía considerados en algunas áreas como carpinteros de la área del sueño, ¿verdad? ¿Pasa la siguiente? Entonces, pues hay dos diferencias. O sea, hay somnología, trastornos del sueño y hay trastornos respiratorios del sueño. Y desde ahí ya estamos con un problema. Yo estoy, y tal vez respeto 100% a los que dicen que son somnólogos porque es un área súper complicada. Y es una especialidad, somnología, trastornos del sueño. Es un área de medicina interna aunque no le guste a muchos cirujanos. Es un área de medicina interna. Los trastornos respiratorios del sueño, eso sí nos toca a nosotros. Nosotros no tenemos la culpa que sean los más comunes. Y nosotros no tenemos la culpa que nos lleguen solos. ¿Cuántos pacientes con neuroma del acústico diagnostican al año? ¿Cuántos pacientes de apnea del sueño se les van diarios? Y nosotros no sabemos atenderlos. Con todo respeto a los otólogos, ¿verdad? Somos muy buenos para diagnosticar neuroma del acústico, pero para apnea del sueño, para nada, ¿verdad? Pasa la siguiente, por favor. Entonces, la diferencia es que nosotros, los otorrinolaringólogos, somos los únicos que pueden abordar de manera ideal los trastornos respiratorios del dormir. ¿Por qué? ¿Qué nos están diciendo desde el R1? ¿Qué nos están diciendo de que entramos a la residencia? ¿Qué estamos explorando? La vía aérea superior. La vía aérea superior es nuestro campo. De las cuerdas vocales para arriba, de la válvula nasal para atrás. Y da la casualidad que el foco y el meollo del asunto de los trastornos respiratorios de sueño es cesárea. Entonces, nosotros somos los expertos. y somos los últimos en enterarnos, ¿verdad? Pasa la siguiente, por favor. ¿Por qué los debemos atender? Pasa la siguiente, por favor. Por esto ya lo sabemos. Es muy común que esto lo veamos en las noticias. Normital lo hace chocar. Pasa la siguiente. Hasta el policía chocó aquí, mira, se quedó dormido en una guardia. ¡Prum! Chocó. Eso es muy común. Y estos pacientes siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Pasa la siguiente, por favor. El síndrome Z. La manera más fácil de atender un síndrome Z, que es un síndrome metabólico con apnea del sueño, la manera más fácil de romper un síndrome metabólico, pues no es quitando la obesidad, controlando la hipertensión, no. Lo más fácil es tratar el apnea del sueño, y es con un CPAP. Nosotros no estamos peleados con el CPAP. Ese es el error número uno. Estigmatizarnos diciendo, es que el otorrino te va a querer operar y el internista te va a querer poner el CPAP. Pues nosotros también ponemos CPAP. De hecho, somos la comunidad de otorrinos en México que más están poniendo CPAP. ¿Cuántos neumólogos hay en México? ¿Cuántos otorrinos hay en México? Les conviene. A las empresas les conviene que el otorrino conozca el CPAP. Pasa la siguiente, por favor. Por eso ustedes cada vez más en los congresos ven islas de ventas de CPAP. Hace cinco años no había un solo stand de CPAP en los congresos de otorrinos. Y de unos años para acá es súper común ver ventas de CPAP en los congresos. ¿Por qué los tenemos que atender? Por esto. Con todo respeto que me diga el neumólogo o el neurólogo cómo le va a hacer con este paciente. ¿Lo va a hipnotizar? ¿Lo va a obligar a usar el CPAP? El paciente se va a ir y no se va a poner en tratamiento y se va a perder. Ahí es donde tiene que el doctor mandarlo con el otorrino. Ahí tenemos que entrar porque podemos hacer muchas cosas. Por eso tenemos que entrar. Esto es súper común. Esto nos llega todos los días. Si no vannea no tole el CPAP. Si no vannea no tole el CPAP. Obviamente no es el 100%, pero es un 15-20% y hay muchos estudios que indican que hasta más de la mitad de los pacientes a los 5 años de uso se olvidan de ese CPAP. Tenemos que estar ahí pendientes de ellos. Pasa la siguiente por fetta. Entonces, pues, tenemos algún sistema, algo muy sistematizado. Nos basamos en cuestionarios. Hay múltiples cuestionarios en la literatura. Interrectorios dirigidos, exploración topo-diagnóstico, estudio de diagnóstico, excedentatorio y estudio de imagen. Cuestionarios hay muchísimos, escalas de somnolencia hay muchos. La escala de Berlín es muy buena, la escala de Epport es la más utilizada. Utilicen la que ustedes quieran. Pueden tropicalizarla, ponerle preguntas que ustedes quieran. Hay Epport para personas que manejan, hay Epport para personas que no manejan. Este es el Epport. Es muy común, es una escala subjetiva de somnolencia y pues es pues muy fácil de entender. Es subjetiva. Que tenga cero de Epport no significa que no tenga amnea y el que tenga muy alto el Epport no significa que segurísimo tiene amnea, pero nos ayuda para saber algo de la sintomatología y nos ayuda a tener una consulta más rápida porque si nosotros no tenemos esto en la sala de espera, se nos va a hacer muy lenta la consulta. Está preguntándole todo el rollo al paciente. Mejor póngalos a trabajar ahí en la sala de espera y cuando entren con el cuestionario lleno les va a ahorrar mucho tiempo. La valoración de Malampati. Malampati es una clasificación anestesiológica para detectar intubaciones difíciles. Irónicamente los anestesiólogos ya tenían escalas para detectar probables pacientes con amnea del sueño porque muchos cirujanos programábamos pacientes con ese riesgo que nosotros no decíamos que probablemente tenían el sueño porque ni nos lo imaginábamos y el anestesiólogo sí se ponía las pilas porque el paciente con amnea del sueño es un paciente potencialmente complicable totalmente en una cirugía de cualquier tipo y más en las de vía aérea que nosotros operamos. Entonces, el Malampati después lo modifica Friedman Friedman dice bueno, yo voy a usar el Malampati pero después dice Friedman me quedo corto lo voy a modificar entonces él modifica su Friedman pasa la siguiente por favor es muy diferente evaluar a un paciente con el Malampati lenguas sin el Malampati lenguas es un error hacer una escala de Friedman o una valoración de la cavidad oral con el Malampati lenguas en la boca quien va a dormir con un pedazo de madera en la boca ¿verdad? entonces es bien importante que se vea sin el Malampati lenguas sin deprimir la lengua pasa la siguiente esta imagen es muy diferente a la otra a esta imagen y el clasificar un Malampati con la lengua de fuera también es un error hay que decirle al paciente que no la saque que la abre relajado y ahí nosotros vemos nuestra clasificación de Malampati modificada por Friedman que después ese Malampati tuvo un hijo esa Malampati de Friedman la desarrolló a otra clasificación pasa la siguiente que es la Friedman Top Position este es el hijo del Malampati modificado entonces dijo Friedman por allá por el 2004 ¿saben qué? ya no ok Malampati perfecto ya no ahora es el Friedman Top Position porque la lengua tiene mucho que ver y si tiene razón Michael Friedman está en Chicago es un otorrino que ya está semirretirado ahora nada más hace implantes y él pues es uno de los gurús en esta área y él menciona que la lengua dependiendo del tamaño de las amígdalas y la lengua es más importante que lo que se veía en el Malampati modificado de él y este Friedman Top Position también se desarrolló a otra escala pasa a la siguiente y ya Friedman dice bueno pasa ¿le picas por favor? por ejemplo verle a un paciente así y decirle con la data lengua si le picas otra vez es muy diferente a esto y a esto vean la diferencia es un Malampati con esfuerzo un Malampati 3B o 4 vean paladar duro y vean con la data lengua te puedo decir que es un Malampati 1 por eso es el gran error en la exploración de la vía oral pasa a la siguiente este el la el la la Friedman Top Position dio base a la estadificación de Friedman que para mí fue un parteaguas en este campo en la Academia Americana del 2004 me parece que fue en Boston pero no me acuerdo muy bien Friedman la presenta diciendo después de juntar a 800 doctores que pegan le pegan al sueño en el mundo él juntó los casos malos y casos buenos y vio quiénes a los que les iba mal y a quién les iba bien y según esta estadificación nosotros podemos pronosticar cómo nos va con un paciente si le operamos para entenderle hay que verla así como los persas leen de la derecha a izquierda no de izquierda a derecha vámonos al 4 es más fácil Malapati 4 digo el estadificación Friedman 4 significa no le entres no le entres a la cirugía porque el que el paciente tenga amiglas 1 2 y 3 y 4 y el paladar tenga una las amiglas y el paladar midan 4 1 2 o 3 si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 40 no le entren es un peligro ese paciente y se va a ir directo a terapia intensiva como a muchos les ha ido ese paciente no se debe operar Friedman 4 no se opera Friedman 3 ¿qué significa? a mí de las grado 1 o 2 malo el cuento son las más comunes que encontramos las intrabélicas un grado 1 un grado 2 y un paladar un malampati 3 4 es duro difícil ese malampati 4 con un hasta mí de las grado 1 intrabélica las típicas que vemos una lengua grandota pues ese es un Friedman 3 es una estadificación Friedman 3 ¿qué significa Friedman 3? que con una cirugía no vas a tener muy probablemente vas a tener que hacer una cirugía multinivel vas a tener que pensar en operar lengua vas a tener que empezar por el paladar faringe amígdalas nariz todo le tienes que dar ¿cuándo es cuando te saca la lotería? cuando ves un paciente con un malampati 1 y con unas amígdalas grado 4 wow esos son los mejores señores ahí ya porque ese paciente con una leve modificación de paladar y con una amidelectomía bien hecha respetando los el arco palatofaringio y el arco palatoloso o sea los pilares le va a ir muy bien a ese paciente ese es el desgraciadamente esos no son muy comunes pero cuando les llega explórenlo bien y es un garbanzo de libra entonces en pocas palabras esterificación de freeman 1 o 2 bien 3 ya empiezan los problemas 4 no le entra y en todo el mundo freeman y cuando ustedes van a cursos de la especialidad cuando van a cursos de sueño lo primero que te pregunta el doctor es ¿qué freeman tiene? ¿qué freeman tiene? ¿qué freeman tiene? ¿qué freeman tiene? para saber a qué te estás yendo o la otra pregunta que dices ¿operas freeman 4? es la otra pregunta que te dicen ¿qué les haces a los freeman 4? y ahí pescan como que en curva los que entran a los cursos ¿verdad? pasa la siguiente por favor cuello es otro factor que para mí es súper importante mujeres arriba de 40 hay broncas hombres arriba de 43 hay broncas abajo de eso buen detalle es bueno es bueno un cuello abajo de 43 en hombres es buen factor un cuello abajo de 40 en mujeres muy buen factor pasa la siguiente por favor y el abdomen obviamente ahí depende mucho de la edad también porque se ha visto que adolescentes obesos un inciden masa corporal mayor de 40 o sea con obesidad mórbida la mitad tienen apnea o sea no están tan mal pero en adultos obviamente se va hasta el 98% pero es decir la circunferencia abdominal es súper importante también junto con la circunferencia cervical pasa la siguiente entonces pues estamos viendo que las grandes diferencias en estos pacientes es un paciente despierto que vemos en el consultorio sentado al paciente dormido está acostado la vida aérea superior es totalmente diferente la gravedad lo hace diferente hay muchos doctores que dicen que no ok perfecto pero hay que verla y vemos si es igual o no entonces es muy diferente cuando tú hablas con los maxilofaciales y ellos están emocionados con la tomografía que le dicen con BIM dicen es que el con BIM es la mejor herramienta para ver la vida aérea superior obstruida pues un paciente sentado y despierto y se quedan como que ¿cómo? a mí házmelo en un paciente dormido y roncando por eso el estudio de imagen solo hay unos dos o tres que son buenos que ahorita les voy a platicar cuáles pero en estudio de imagen todavía tenemos muchos problemas si nos ayuda la tomografía de narícenos paranasales cuando vemos patología nasal tenemos que echarle ganas a la válvula tenemos que echarle ganas a los cornetes ver que no tenga nada en la pared lateral pero nuestra ronca es que el paciente su enfermedad es cuando está dormido y cuando está acostado y ahí empieza el problema nosotros nos estamos viendo despierto y sentado y con un tono muscular diferente y estresado y con la esposa a un lado o sea o el esposo y pues está en el consultorio y es un área muy diferente pasa la siguiente entonces tenemos que encontrar un estudio que nos permite observar el comportamiento dinámico de la vía aérea superior en el sueño es el dice ¿qué es esto? las siglas en inglés de drug in doses de sleep endoscopy o endoscopía del sueño o somnoendoscopía o tiene muchos nombres los españoles le dicen somnoendoscopía los colombianos le dicen fibroscopía de sueño hay diferentes nombres no es una idea nueva pasa la siguiente por favor en Inglaterra lo hicieron ellos fueron los que empezaron es una nasoendoscopía como nosotros la conocemos pero bajo un sueño lo más parecido al fisiológico es un reconocimiento del área cuando se está obstruyendo y ahí vemos cuáles son los factores que nosotros tenemos que atacar cuando operamos al paciente obviamente lo que se espera es un buen planeamiento de manejo quirúrgico y mejores resultados pasa la siguiente por favor no es una idea nueva como le dije Boroweki lo hizo en el 78 con sueño en soltáneo no me digan cómo le hizo no explica cómo le hizo pero supone que un paciente dormido le metí el endoscopio y Pringle Croft en el 90 91 reportaron por primera vez ellos lo hicieron en el 90 pero la reportaron en el 91 en las clínicas de otorrino la endoscopía del sueño con sedación con midazolam esa es la técnica desde el 91 del DICE pasa la siguiente es dormir un paciente bajo sedación cuando está el paciente rocando cuando está el paciente obstruido le hacemos la exploración esos son doctores que han estado con nosotros en la clínica en Monterrey cuando hacen el paciente despierto pues es bien importante colocarlo en varias posiciones para nosotros ver el comportamiento muscular de los pilares del palato faringio y del palato gloso aquí vemos al paciente haciéndole un Müller aquí lo hacemos al paciente haciéndole un Müller acostado que el Müller pues lo hacemos porque lo podemos hacer pero realmente el Müller pues es muy subjetivo ya de hecho ya nadie lo menciona y pues es algo que se hirió para ver si el paciente tenía un CRP pero se ha perdido mucho su uso pasa la siguiente por favor estos son los agentes sedantes que se han utilizado Midasolam y el Propofol vean las diferencias en la duración de acción la eliminación la vida media de eliminación y el metabolismo esos son los medicamentos que se usan nosotros los conocemos Midasolam lo conocemos el Propofol lo conocemos sabemos el Propofol la rapidez de acción que es el paciente se lo pone así se cae pero sabemos que estas dos cosas deprime respiratoriamente hablando y por eso los que están en contra él dice y con razón dicen que no funciona porque deprime respiratoriamente hablando y eso no es un sueño normal y yo estoy de acuerdo con ellos porque yo empecé usando endoscopias con Propofol y no me gustaba porque el paciente se deprimía el anestesiólogo estaba al lado de mí con el laryngoscopio no me dejaba trabajar yo quería ver algunos espacios y me decía ya mucho tiempo se me está ahogando se me está ahogando miasolam igual el paciente terminaba todo ponchado y otra cosa súper complicado explicarle a un anestesiólogo y a una jefe de quirófanos que vamos a inducir sedación a un paciente y no lo vamos a operar súper complicado gastar tiempo quirúrgico en una sala sin terminar en una cirugía con los costos que eso conlleva pasa la siguiente eso es lo que se usa como estamos diciendo el miasolam un doctor de sueño se ha visto que en el 90-95% de los pacientes estimula el ronquido y podemos ver que lo provoca y metemos el endoscopio usan el profofol también es un inmunático de sedante tiene un poquito de efectos colaterales ya lo sabemos pero tiene menores efectos adversos porque es más rápida de eliminación estos son los estudios los que se usan a nivel mundial pasa la siguiente existen datos que los validan está súper validado este estudio lo usan en todo el mundo cursos de sueño usan el dice lo usan de ciertas diferentes maneras hay sus variantes este porque está validado porque los pacientes que no presentan sintomatología obstructiva no lo presentan cuando les hacen inducción de sueño con sedación por eso dicen que pues nos puede ayudar pasa la siguiente por favor ahí está el estudio del 2005 entonces yo lo dejé hacer por lo mismo se me decía caro no me estaba ayudando por 5 minutos de visualización me dejaba igual entonces en el 2008 2009 y tengo que aceptarlo pues yo ahora yo estaba totalmente de acuerdo con la corriente mexicana la corriente mexicana es antidice para que ustedes sepan los mexicanos no creemos en dice bueno y decíamos no sirve y yo estoy de acuerdo no sirve porque era una aventura meter un paciente así al quirófano entonces me pongo a hablar con mis anestesiólogos y me dicen bueno es que ¿qué sedación quieres? porque yo me la pasaba quejando de eso y hasta que un día mi anestesióloga me dice bueno, bueno Rolfo ¿qué sedación quieres? para el sueño ¿una profunda o una consciente? y ya me empezó a hablar de cosas que yo la realidad no sé y dije a ver explícame qué onda y sí hay dos tipos de sedaciones la sedación consciente que la utilizan mucho en endoscopía gástrica en broncoscopía y la sedación profunda que nosotros la utilizamos más comúnmente cuando hacemos rinos cuando hacemos anestesia local cuando hacemos todo lo que nosotros sabemos hacer entonces me dice mi anestesióloga ¿sabes qué? vamos a hacerte una sedación consciente como lo hacemos en broncoscopía y vamos a meterte en un endoscopio y vas a poder hacer esa sedación oye ¿y con qué lo hacemos? me quedé pensando ¿verdad? pasa la siguiente y ahí fue cuando dijimos bueno necesitamos algo que nos ayude y que tenga menos contras que pros y me decía y estuvo muy padre ese juego de ideas porque estaban unos residentes que vinieron a rotar de ronquido a apnea y estaba la anestesióloga con nosotros y le dije mira yo quiero un estudio que no sea en quirófano yo quiero un estudio barato yo no quiero gastar mis turnos quirúrgicos en esto yo quiero ahorrar dinero yo quiero hacerlo en la sala de endoscopía si es posible y yo quiero que el estudio sea dinámico y que me dé tiempo o sea que si yo me quedo 20 minutos ahí no estés con el largoscopio corriéndome necesito hacer maniobras ¿cuáles? posición necesito ponerlo del lado derecho del lado izquierdo boca abajo boca arriba necesito ver multiposición porque los pacientes tienen posicional hay un factor posicional hay un libro factor posicional de la manera del sueño interesantísimo se lo recomiendo de Nico de Bríos y nos menciona como la posición tiene mucho que ver hay cirugías pensadas en la posición y algo que tenga confiabilidad o sea que yo pueda ver algo y que lo pueda ver mi otro compañero y que yo lo grabe y se lo mande a alguien y me diga vi lo mismo que tú pasa la siguiente por favor entonces este estudio de unos coreanos ¿le picas otra vez por favor? esto es un doctor los coreanos están muy metidos en esto China también y los coreanos dicen ¿sabes qué? la endoscopía del sueño como es ahorita no me sirve y es lo que yo decía por eso me gustó mucho esta ¿por qué? porque en 5 minutos no ves lo que se ve en una noche completa y cuando pasa el tiempo a los 20-25 minutos algo imposible que hacer con el Propofol por favor ¿quién te va a aguantar? ya en este cielo te va a aguantar que estés ahí platicando y chateando y el paciente ahí con la sedación ¿verdad? esperando el tiempo para poder verlo ¿verdad? y estos chavos dicen pasa al siguiente por favor que es muy diferente ver la vía aérea superior dependiendo del tiempo y vean cómo cambia si nosotros decimos es que el epíglotis al principio y después dices no, es el paladar a los 14 minutos a los 8 minutos a los 9 minutos a los 10 minutos le echaba la culpa al epíglotis le echaba la culpa al paladar y después veías que la pared lateral empezaba a aparecer en ningún momento encontraron que la pared lateral era la mala esta pared lateral vamos a hablar de ella porque esa es la mala de la película en muchos casos y aquí ya empieza a aparecer después de ciertos minutos entonces me dice que tenemos que esperar entonces yo necesito barato necesito sacarlo de quirófano necesito no meter tantas tantas cosas ahí que me van a cobrar mucho y necesito que tenga tiempo duración y posición pasa la siguiente este es el estudio se explica lo que estamos diciendo pasa la siguiente por favor aquí menciona cómo el tiempo me da mayor mayor efectividad en evaluar las paredes laterales y la base de la lengua el epíglotis casi no y el paladar pasa la siguiente y esos son los malos de la película entonces dicen una delimitante una limitante él dice es la corta duración porque el sueño natural es de 6 a 8 horas y él dice nada más son unos 5 o 6 minutos que es lo que yo decía entonces tenemos tenemos que hacer un sitio algo un dice un poquito más largo ¿verdad? pasa la siguiente entonces ahí me quedé yo así como cuando ves este este anuncio ¿no? dices chinga pues ahora ¿a dónde le doy? de la izquierda a la derecha en medio hablaba con algunos me dicen usa el profofol usa el mirasolam hombre ¿por qué? es que convéncete jala súper bien él dice y yo sí hombre después hablaba con los españoles y ellos bueno están más difíciles de están más difíciles de convencer hablaba con los europeos los italianos mirasolam hablo con los gringos y los gringos y dije bueno pues ¿qué hago? ¿verdad? pasa la siguiente mi anestesióloga me dice vamos a usar desmetomedina la desmetomedina todo el mundo la conoce cuando le digo el nombre comercial que es el precedex el precedex es muy utilizado en neumología en pediatría y en neuro en otorrino no es mucho ¿por qué? porque nos jala muy bien el propofolio es más barato mirasolam también este es un poquito más caro pero tiene ciertas posibilidades de uso ¿por qué? porque nos da sedación consciente pícale por favor aquí se ve como estoy haciendo una endoscopía de sueño en un paciente en un ambiente oscuro yo me pongo de lado el paciente del estilo americano los europeos se ponen en la cabecera y el paciente no le pongo absolutamente nada ella está ahí durmiendo le cortamos el oxígeno y nosotros pasamos el endoscopio con mucho cuidado porque vean como el paciente está despierto consciente sin meterle ni anestésico tópico ni vasoconstrictores ni nada para no cambiar los flujos de azales no tiene efecto de expresor y tiene un efecto de hipotensión y bradicardia autolimitada eso es buenísimo tiene poco mucho menos delirio que los demás medicamentos pasa la siguiente entonces desde el 2011 para acá empezamos a utilizar la desmetomedina aquí es un comparativo entre la desmetomedina y el propofol y vean como el comparativo sale ganando la desmetomedina en muchas ocasiones y contra la Midasolam también entonces médicamente hablando les va ganando a los dos que son el gol estándar a nivel mundial pasa la siguiente por favor le picas a los dos y al otro vamos a regresar a ver si es un audio por aquí no abajo ahí está perfecto ahí está del otro lado ahorita van a oír este le picamos a ver si pícale los dos uno dos andale no se oye no se oye ronquido en escala en escala vean como tiembla el paladar y vean como está haciendo el paciente al mismo tiempo vean vean las paredes laterales como se cierra como si fuera un embudo todo se cierra al mismo tiempo y es en hipofaringe o sea que si este paciente le quita la ovula pues va a seguir igual o peor es lo que quería y quería enseñarle desgraciadamente no sé yo pero este este el ronquido es como que en escalón es un y cuando nosotros lo oímos tenemos que ver hay estudios acústicos pero están muy sofisticados y están carísimos los faringometría acústica es un aparato que patentó Friedman y lo quiere popularizar pero es un poco complicado ¿verdad? entonces este no pues ya se apagó esto adiós no pues pasamos al siguiente entonces desde los mil dos mil once dos mil diez para acá empezamos a manejar pacientes con eso ya presentamos algunos resultados preliminares eso lo hizo lo hicimos junto con unos residentes de Guadalajara una de ellas está aquí pero no la he visto a Vero Miseli ella me ayudó con este con este protocolo este doctor Cristian Ávila y la mi anestesióloga un doctor de Colombia y me reportamos la seguridad de usar este medicamento para endoscopias de sueño y nos fue muy bien es más que nada como que que mencionar que que es una técnica buena por las opciones que no dan pasa la siguiente valorar el uso de la de la metomedina en este tipo de endoscopias y logramos periodos de sueño más parecidos al fisiológico se puede realizar el estudio por más de 50 minutos no hay riesgo de depresión respiratoria y se usa el endoscopio en diferentes posiciones podemos hemos hecho estudios hasta en pacientes boca abajo que muchas veces pacientes nos dicen que mi problema es boca abajo mi problema es del lado izquierdo mi problema es del lado derecho mi problema es boca arriba y podemos hacer comparativo entonces de un de ese año para acá todas las endoscopias de sueño la estamos usando con este medicamento y nos ha ido mejor porque nos salimos de quirófano segundo como no deprime respiratoriamente hablando lo podemos hacer en la sala de endoscopía que es donde el gastroenterólogo hace su endoscopía gástrica y por eso no lo metemos como concepto quirúrgico sino como una endoscopía y si ustedes me están hablando de cobrarla cóbrele como el gastroenterólogo cobra una endoscopía como el neumólogo cobra una broncoscopía es un procedimiento extra que podemos nosotros tener en nuestro armamento de diagnóstico pasa la siguiente aquí vemos la vida media que es muy buena y la vida media de eliminación que se lleva de encuentro a la 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 siguiente porfa y vemos los niveles de exploración en la en la en los cornetes ahí es un pleito que tuvimos con unos americanos que nos decían es que la nariz que le vas a ver dinámico no tiene nada dinámico el hipertrofia y la obstrucción basculante cuántas veces no hemos visto pacientes que se quejan de que cuando se hermen de un lado se les tapa un lado y cuando se hermen del otro tapa el otro eso es dinámico y nosotros lo vemos ahí el paciente despierta el cornete tú le dices no tiene nada y lo ves dormido es un cornete que te dan ganas de hacerle todo lo que se puede hacer y la válvula no hay nada más dinámico que la válvula todos lo conocemos entonces ahí le ganamos ya no me dijeron nada pero es que estamos en un grupo de discusión que le pegan a esto y se ponen bien las discusiones pero de repente llegan y me dicen eso no es que no sirve yo que le veo la nariz a un paciente y cuando le digo eso la válvula se ve súper diferente un paciente dormido un paciente despierto excepto no pero pues lo ponemos porque lo visualizamos nivel 2 paladar blando paredes faringias laterales también las palatinas y en la hipofaringe base de lengua epíglotis y amígdalas linguales son súper súper complicadas y muchas veces son las causantes de que el paciente siga mal después de una cirugía completa multinivel de pacientes eso es lo que nosotros vemos esto lo pasamos es cosas del estudio está en internet cuando lo quieran bajar ahí está pdf no más pongan el nombre desmetomedina dice lugo algo así y ahí sale esterfección de Freeman dependiendo de los pacientes que vimos pasa la siguiente y la esterfección de Malampati y la escala de E porque vimos todos pasa la siguiente y estos son los índices de amnea y apodamnea que vimos en los pacientes dependiendo de lo que sea masculino o femenino pero eso es más que nada el estudio ¿verdad? ahora sí ¿me picas tantito? este es un radiólogo que está harto del CPAP ya no lo está usando le hicimos una endoscopía de sueño para ver dónde era la obstrucción y tenía el patrón obstructivo típico del que falla el CPAP lo pusimos multiposicional ahí está boca arriba véanlo cómo está en la sala de endoscopía realmente pues usamos guantes para no de contacto es una endoscopía de vía aérea superior y vean cómo el paciente boca arriba vean cómo se cierra la vía aérea y desgraciadamente no se oye pero no entiendo por qué pero bueno ahí está roncando el paciente y este y vean cómo se ve como un embudo las cuerdas vocales hay algo muy interesante en las cuerdas vocales hay un comportamiento ¿me se oye? dale sí entonces ponemos al paciente en el lateral derecho porque la esposa nos dice que él se está ahogando cuando se pone el lado derecho entonces ustedes vieron la imagen ahora vamos a ver qué vemos en el lateral derecho nos vamos al lado derecho a ver qué está pasando y véanle epíglotis como si fuera de plástico y fuera de hule vean cómo me hace una válvula de epíglotis y me cierra cuando el paciente respira y eso es por pura flexibilidad del cartílago si tú le enseñas esa imagen a un laringólogo o a un otorrino tiene un tumor desplazando el epíglotis hay que operarlo aquí tiene una tomografía pero eso es todas las noches hace ese manejo de válvula vean el epíglotis hace válvula del lado derecho vean cómo se cierra las cuerdas vocales tiene un componente paradójico se abren cuando está el paciente ahogándose en apnea plena hay un movimiento paradójico en las cuerdas vocales y se abre entonces dijo bueno vamos al lado izquierdo a ver qué tal ¿verdad? y al lado izquierdo decía que sí roncaba pero que no se ahogaba decía el paciente y sí teníamos algunos horarios en la noche en la polisonografía que no tenía apneas que tenía mucho ronquido entonces bueno vamos a ponerlo del lado izquierdo al doctor y vemos cómo está fluyendo yo me pongo de lado totalmente yo nunca la cabecera se me hace muy incómoda porque jalo la nariz hacia arriba es lo que le digo yo a los de España que yo veo cómo jalan la nariz hacia arriba y cambian el flujo pero bueno y vean aquí cómo sí se mueve el epíglotis pero no se cierra tanto como del lado derecho o sea no hace tanto componente de válvula sino se cierra pero no tanto sí pasa el aire por eso la esposa nos decía ronca pero no se ahoga y vean vean la amígdalal como jala todo eso entonces tenemos que vaciar el área de las velléculas tenemos que quitar las amígdalas tenemos que hacer una reducción de base lengua y tenemos que hacer una reducción parcial de epíglotis ¿por qué? por el lado derecho pasa la siguiente por favor ahí voy a obviar algunos casos de la etnoscopía pero lo que quise hacer en ese video es presentarles bueno se adelantaron pero bueno presentarles por qué la desmetomedina nos funciona porque al paciente lo pudimos dormir durante 50 minutos sin ningún problema y unos me dicen ¿a poco tú aguantas estar los 50 minutos ahí? no pues para eso están los santos residentes que quieren aprender ¿verdad? le pasa la siguiente por favor esto es lo que les quiero decir esta es una epidemia la somnolencia en la otorrinolaringología es una epidemia aquí vamos a nuestro amigo el doctor Winston Flores muy interesado en una plática al doctor Gerardo Moreno expresidente del colegio y tesorero de la sociedad mexicana de rinología también muy interesado en un congreso y al doctor Alejandro Pérez que es otólogo maestro y amigo mío en Guadalajara que también estaba muy interesado en una en unas conferencias pasa la siguiente ¿qué variantes encontramos? pasa la siguiente ahí no ahí está ahí está bien esta es una variante en decúbito supino vean vean la obstrucción vean las amígdalas está así ahí está la flechita está el paciente está así acostado y vean el el paciente es un maestro de básquetbol de mi hija que mide 2 metros 5 centímetros y pesa 140 kilos y lo pusimos boca arriba y ya vieron la obstrucción pasa la siguiente vean esta variante lo jalamos hacia el lado derecho y la amígdala se sale de la cápsula se luxa la amígdala y se obstruye completamente si vieron verdad miren la amígdala como se sale de la cápsula y obstruye toda el área de la vía aérea está roncando de su lado derecho pasa la siguiente este es un paciente con decúbito supino vean el tipo de obstrucción no es AP vean acá vean la úvula y vean el cierre lateral oblicuo posicional lo pusimos decúbito de un cubito boca arriba pero como quiera se cargaba mucho el lado derecho vean como abajo no es la obstrucción es arriba este es el ideal para una esfintoroplastía una plastía de expansión que es la técnica de PANG que es una técnica buenísima nos ha ayudado muchísimo y los resultados son muy buenos la esfintoroplastía no se toca la línea media para nada la úvula las técnicas nuevas de paladar la línea media casi no se toca y si tocas la úvula nada más la recortas un poco de tamaño no la cortas completamente pero vean este tipo de cierre si tú nada más haces un óvulo palato faringoplastía todo esto no lo mueves nada más cortas esto el paciente va a quedar igual o peor y te va a sangrar un chorro y te va a doler pasa el siguiente a mí la lingual unilateral el competente amidalino es un patrón 50 y 50 este es AP lateral este es un concéntrico estos son los más difíciles de manejar los concéntricos cuando veamos un concéntrico así que nosotros le decimos el embudo el roncador así que se cierra como un embudito es un poquito difícil o sea ahí tienes que hacer mucho trabajo lateral tienes que hacer mucho trabajo AP tienes que controlar mucho el cierre la cicatrición en el posquirúrgico eso los más complicados los concéntricos pasa la siguiente ah no perdón ahí está la almida la lingual como se sale a ver si quiere regresarle tantito aquí vemos cómo está roncando el paciente y van a ver cómo me bajo porque dije bueno aquí ya encontré aquí el malo es concéntrico tenemos que echarle ganas vamos a ver si hay otro factor y me voy al hipofaringe y la almida la lingual también está provocando problemas vean cómo ok es concéntrico pared lateral es 50 AP 50 se cierra completo hay disculpen un poco las imágenes en esas en esa época lo hacíamos en quirófano todavía estaban en quirófano pero vean cómo me meto y miran la almida la lingual tocándole epíglotis la ven y aquí está la almida la lingual del lado derecho entonces tenemos que tenemos que quitarla y la almida la lingual últimamente gracias a dios con la radiofrecuencia con cobleitor nos ha ido muy bien y no tengo ningún comercial con ellos pero es la técnica receptiva que mejor nos ha ido para quitar la almida a la lingual ¿verdad? pasa la siguiente este es el malo de la película señores lateral puro vean el lateral vean la úvula no tiene nada que ver nada y vean las paredes laterales esas son las malas de la película y ahí hay que ver si se va hasta hacia abajo hipofaringio o es un es un lateral alto pasa la siguiente por ejemplo les voy a presentar este paciente este paciente llegó con nosotros posoperado de úvulo palato faringoplastia y viene con nosotros pues porque si le bajó el ronquido pero él se sigue quedando dormido en todos lados ya tuvo un accidente y la esposa pues ya le dice que se está ahogando en la noche tiene lo que nosotros le decimos síndrome de apnea silente o sea tiene poco ronquido pero sigue teniendo la apnea vean el trabajo del doctor fue muy bueno es un doctor que que está ayudándome en el diplomado pero lo operó unos cuatro años antes y por su interés en esto entró al diplomado él le manejó muy bien los pilares hizo como dice el óvulo palato frenoplastia que se haga cortando completamente la óvula y manejó los pilares muy bien y dejó una apertura abierta si ustedes ven a este paciente van a decir está bien operado pero el paciente estaba super mal pasa la siguiente entonces decimos vamos a hacerle un dice para ver por qué falló aquí está el señor pícale otra vez para que vean en vivo cómo está el paciente acá dormido y vean el cierre lateral ¿lo oyeron? puro cierre lateral este es el malo de la película esto también es un truco que hacemos para ahorrarnos dinero lo hacemos con el iphone y nos ha ido muy bien entonces estamos viendo cómo el cierre lateral nos está causando problemas pasa la siguiente entonces descubrimos que la pared lateral pura sigue cerrándose y sigue el paciente deja tú roncando sigue teniendo amneas por eso el óvulo palato frangoplastía falló que dicho sea de paso yo creo que es la técnica que menos uso yo tengo años de no hacer un óvulo palato frangoplastía entonces nos vamos a la literatura y en el 2011 Eric Esirian que es un doctor que está en California que es egresado de la clínica de sueño de Stanford que es un enamorado él dice él presenta por qué los pacientes de cirugía fallida porque fallan y hacen dos copias de sueño y en el resultado mencionan pícale por favor este bueno aquí menciona el título otra vez mi dice la obstrucción residual en pacientes que no responden a la cirugía puede ocurrir por diferentes mecanismos y él dice nos ayuda a encontrarlo pasa la siguiente la que sigue y como con este paciente encontramos que la obstrucción lateral es la mala de la película y vean cómo cierra vean cómo cierra cómo vibra y cómo la ovula no tiene nada que ver AP no tiene nada que ver paladar blando no tiene nada que ver y está alto este es un cierre alto estos son los mejores estos son para plastía de expansión a estos les hacemos una plastía de expansión y nos va muy bien pasa la siguiente por favor ya cuando está muy inferior son para faringoplastía lateral y la faringoplastía lateral tiene sus complicaciones ¿verdad? si la hemos hecho no es nuestra técnica favorita pero hay unas variantes como la esfintroplastía para poder hacer trabajo lateral sin ser tan agresivos vean cómo este está obstruido todo hacia abajo todo todo hacia la epílotis a ese hay que hacerle un manejo lateral pasa la siguiente entonces en conclusión que Sirian dice ¿le picas por favor? que las paredes laterales son las que causan la gran mayoría de las veces que los pacientes fallan y estamos de acuerdo ya lo vimos con ese paciente ¿verdad? pasa la siguiente entonces vemos a este paciente con un dice obstrucción lateral en la región palatal y está con dedicado a la estrategia de línea media ¿qué estamos hablando de eso? cuando encontramos un dice que vemos porción lateral no le toques la ula no la toques a lo menos de que esté muy elongada y muy grande y base ancha hazle un colgajo o remodélala pero no la cortes ¿por qué? porque eso es lo que le va a causar más problemas en el posquiriórgico al paciente va a traer su carraspera para toda la vida ¿por qué? porque la ula es como la quilla de un barco hace que el agua se vaya para un lado y el agua se vaya para el otro eso hace que las grándulas alveales menores cuando están secretando toda su saliva que nosotros estamos escupiendo hace que nosotros estamos produciendo hace que la ula la base de la ula y la ula hacen que la saliva se vaya hacia atrás se vaya por el pilar y vamos a sentir la saliva a los lados de la lengua que es donde nosotros sentimos la saliva cuando nosotros cortamos la ula y no dejamos nada ahí la saliva se va derecha y por eso el paciente está toda la vida toda la vida pasa la siguiente por favor este es un dice que hicimos este paciente que así estaba en el consultorio así nos lo llevó la mamá y decían que tenían déficit de atención y cuando se despertaba el niño no hacía caso ah entonces es hiperactivo pasa la siguiente por favor a él hicimos radiografía lateral y no se veía tan obstructiva pero cuando lo acostamos y le hicimos él dice mira las adenoides como se salen y nada más respira por ahí por ahí respira entonces a él le hicimos una buena adenoidectomía manejo de cornetes con radiofrecuencia controlada y le hicimos otra vez el estudio de sueño el cual salió positivo el cual salió mucho mejor con dos de apnea que tenía 37 de apnea el pobre niño pasa la siguiente por favor este es otro AP ampliado a este se los quiero enseñar este es el que me gusta más a mí porque es arriba vean como vibra arriba y es un AP ampliado este si hay que hacerle algo en la úvula y que se le hace colgajo húbulo palatino un húbulo palatal flap que le dicen los gringos o colgajo reversible pues nadie lo va a hacer reversible pero ahí haces un colgajo palatino y si quieres hacer una plastilla lateral leve para manejar un poco el cierre lateral te va muy bien este es un paciente para colgar húbulo palatino y así quieres hacer lengua o algo dependiendo del comportamiento de la lengua pasa la siguiente ya vimos este es del doctor típica es la válvula por posición es una apnea posicional pasa la siguiente vemos del otro lado como nos cierra pasa la siguiente por favor esa ya la vimos por eso la obviamos y ahora si pica le queda este y este esto no debería haber salido pero bueno según yo lo edité esta es una endoscopía de sueño completa desde la nariz hacia la faringe ven como primero nos enfocamos a la rino faringe ahí está la úvula acostadita la ven en la base de la lengua las paredes laterales miren la úvula como está ahí grandota la base de la lengua totalmente empujando la epíglotis esta base de la lengua es la mala de la película ahí hay que reducir la base de la lengua este hay hay tres técnicas que son las que utilizamos más las tres técnicas son muy seguras gracias a Dios y hacemos reducción de base de la lengua esa yo se la quería enseñar porque es un paciente típico de base de lengua pasa la siguiente por favor y este es el malo esta es la apnea señores cuando hablamos de dice nadie me ha enseñado apneas y cuando se las enseño se quedan los doctores diciendo estuvo bien eso lo logré porque usted la desmentomedina con porpofol no lo puedo hacer ahí está cerrado está cerrado siguen los segundos más de 10 segundos 11 12 cerradito el paciente empieza a hacer su esfuerzo vean empieza a hacer su esfuerzo y ábrelo no puede ábrelo y rompe la apnea y eso son 300 400 veces por hora digo por por noche pacientes de 120 por hora 80 apneas por hora esos pacientes por eso están así y hay que ayudarles verdad esa es la mala de la película esa es la famosa apnea que no la imaginamos pero ahí está pasa la siguiente por favor ¿cómo describirlo? este es el bote que es un es un siglas en inglés que es vellum orofarynx tongue base epiglotis está medio como que tú le pones ahí porcentaje le dices si vira mucho 50-75 no vibración menos de 50 si no obstruye le pones 0 dependiendo de su patrón de obstrucción AP lateral o concéntrico dependiendo de lo que nosotros veamos para mí el bote no me gusta mucho vamos a usar vamos a presentar el que usan en stanford pasa lo siguiente este es el que usan en stanford este me lo pasó el doctor robson capazo él me lo me lo mandó este él él lo maneja así si se fijan él 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 se clava mucho en las paredes laterales y en la base de la lengua y maneja la misma clasificación nomás pone 50 50-75 y no se puede visualizar él pone un 1-2 un 0 1-2 y X él ya está empezando a usar desmetomedina también de hecho él empezó a usarla después de nosotros y si nos ha apoyado 100% diciendo que es mucho mejor usar la desmetomedina ellos le dicen DEX a la prese DEX pasa el siguiente por favor esto es lo que hacemos nosotros lo ponemos de lado esto es uno de los residentes que han estado rotando con nosotros y nosotros le enseñamos que se pongan pues más o menos de lado esto con el adaptador de iPhone para que nos salga más barato no meter el monitor lo grabamos inmediatamente y lo mandamos a un disco duro y los guardamos pasa la siguiente por favor el NOS los italianos de Forley dicen igual que yo falta la nariz y falta hipofaringe que le ponemos y ellos desarrollaron esta NOS que es NOS es buena me gusta esa escala pero le falta también posición y tiempo pasa la siguiente entonces nosotros necesitamos una calificación que valore todo eso pero que nos dé posición y tiempo el año pasado en Querétaro hicimos una el doctor Gallardo Yervides amigo de nosotros y todos ustedes nos apoyó y nos dio un tiempo en unos cursos en el curso precongreso hicimos una prueba en un taller de endoscopía de sueño que fue el primer taller de endoscopía de sueño que ha habido en el país lo hicimos en Querétaro en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología pasa la siguiente y ahí nosotros presentamos casos clínicos esa es una imagen del taller que gracias a Dios estuvo lleno y nosotros mandamos esta nueva clasificación que ya la modificamos un poco para que sea más sencilla porque el problema con el DICE es que no está uniforme o sea tú hablas con alguien en Estados Unidos y la clasificación su manera de interpretarlo no es uniforme y hablas con otros en otro lado y no es uniforme entonces el problema del DICE es que no es uniforme los criterios están separados entonces en este taller a las personas que entraban que eran personas que no habían visto DICE nunca les presentamos casos de DICE y les dijimos que nos llenaran esta escala para ver cómo respondían personas que no tenían mucho ojo para el DICE y nos fue muy bien gracias a Dios tuvo mucho éxito el 80% de las personas lo interpretaron bien entonces yo creo que ese es un punto que tenemos que sacar ya tenemos todo esto en bruto ya vamos a sacar ese estudio lo vamos a sacar en literatura americana pero también lo vamos a sacar en las revistas de México para empezar a dar a conocer esta nueva clasificación pasa la siguiente por favor aquí están nuestras imágenes del taller donde están viendo los videos les presentamos el video y ellos decían y ponían en la en la en la clasificación lo que ellos pensaban que se necesitaba operar pasa la siguiente por favor ahí ven miren la imagen de una P pero este es una P clásico o sea no pusimos muy complicados porque tampoco tampoco no era un examen era más que nada para ver cómo respondían el ojo del otorrino que sí está acostumbrado a ver esta área pero nosotros estamos viendo algo dinámico ¿verdad? tenemos que ver algo dinámico pasa la siguiente es un estudio que nos puede indicar hacia dónde nos vamos vean el ronquido de este paciente oíganlo vean la base de la lengua con una base de mandíbula un avance un dispositivo de avance mandibular le puede ir muy bien una de las indicaciones de DICE es ver si con un DAM un dispositivo de avance mandibular le va bien y a ustedes ya no vamos a hacer la cola del perro nosotros vamos a invitar a los odontólogos a trabajar con nosotros no ellos con nosotros o sea nosotros los vamos a invitar a ellos y tenemos que encontrar a un odontólogo que le guste esto que sea rehabilitador que sea que use los dispositivos que nos haga los dispositivos de avance mandibular pasa la siguiente esto es uno de los que nosotros estamos poniendo este es uno grande porque la persona necesitamos avanzar 5 milímetros se lo ponen en la noche yo no creía en los DAM la verdad se me hacían muy incómodos y la verdad yo decía que no iban a funcionar pero a mí me convencieron los pacientes porque cuando de plano no quieren usar no quieren cirugía no quieren si pap tienen apnea leve moderada tú ves que con un avance le puede ir muy bien llegaban y me decían doctor super bien me fue muy bien pero hay esto es un negocio también hay muchas marcas de dispositivos prefabricados termomoldeables yo ya intenté todas las marcas son muy incómodos lo mejor son los custom made o sea los mandados a hacer los que como las paladares que usan los odontólogos que te los mandan a hacer a tu medida esos son los mejores deja a tu odontólogo que escoja el material que escoja el acrílico que escoja para eso ellos son buenos checar la mordida pequeños y avance gradual no aventarte 5 o 7 milímetros de un solo golpe es primero 2 o 3 milímetros cuidar la articulación de promandibular ver que no tenga problemas en la mordida ver que que es si es una si es un clase 2 si es un clase 1 vamos a ver que clase tiene de paciente de mordida y vamos a ver como le va pasa la siguiente por favor y para que otra cosa nos sirve él dice para saber que vamos a operar y no olvidarnos del CIPAP este es un concepto muy bueno que es la cirugía para optimización de CIPAP a mí me ha ido muy bien con eso porque es no olvidarnos del CIPAP el CIPAP no es nuestro enemigo es nuestro la cirugía es el mejor aliado del CIPAP esto es un esto es un RISCAN es un estudio de evaluación de uso de CIPAP en un paciente nosotros cuando ponemos un CIPAP al paciente le decimos que venga al mes a los tres meses y a los seis meses aquí pues aquí en Puebla tiene un experto que es el doctor Andreu que es uno de los mejores doctores que conocen el CIPAP tiene una mayor tiene un muy buen porcentaje de adaptabilidad es de los que tiene mayor adaptabilidad en México esto nosotros estamos viendo las presiones y vemos que están en el nivel del 10 vean ok lo revisamos vemos que trae resistencia nasal vemos que trae problemas en la vía respiratoria lo operamos y le hacemos otra evaluación pasa la siguiente eso es 10 me pasa la siguiente por favor y vean los cambios después de la cirugía ¿me fijas? vean como el 10 se olvida y la presión se van a 5 ¿qué significa eso? ¿qué ganamos con esto? pasa la siguiente índice de apnea no le bajamos pero le bajamos las presiones y la baja de presión es igual a mejor adaptación y la mejor adaptación es mejor adherencia cuando el neumólogo el neurólogo sepa que nosotros podemos ayudarle a que ese paciente que no está tolerando el CIPAP podemos hacer que tolere ya va a cambiar esto no somos los contra CIPAP estamos a favor del CIPAP pero no estamos en contra de la cirugía la cirugía es nuestra aliada pasa la siguiente y para terminar pues todos pueden decir bueno ¿y si se cura o no? porque pues hay muchas preguntas siempre dicen es que la mía no se cura eso no se cura si se cura cuando escoges al paciente cuando sepas que vas a ganar los pacientes ganadores vas a operar un paciente de una nariz súper complicada la nariz ganadora es un concepto que ¿qué vamos a hacer? pues un paciente que no tolera CIPAP no lo quiere usar ya visitó nosotros lo mandamos con una psicóloga para explicarle todos los riegos eso lo estamos haciendo de hace poquito de un año para acá y no se ha ido bien porque el paciente pues cree que no es nada que dice no yo voy a seguir igual se sugiere cirugía multinivel le hacemos turbinoplastía en todo en un mismo en un mismo procedimiento hicimos turbinoplastía reducción volumétrica efitroplastía más colgajo volopalatal moderado hicimos un smile que es una cirugía de resección parcial de base de lengua submucosa pasa la siguiente el paciente sus pre era un índice de apnea de 21 con 6.058 ronquidos 54 apneas y 137 hipoamneas con un índice de estrés respiratorio de 24 este es el pre pasa la siguiente y la misma señora María del Refugio 6 meses después del procedimiento bajó a 7 con una apnea con 28 hipoamneas y con 1.136 ronquidos que para los 6.000 créame que el esposo siempre que va nos lleva naranjas nos lleva aguacate nos lleva carne seca nos lleva de todo ¿por qué? porque le bajó el ruido al paciente pero a mí lo que me importa son los biomarcadores a mí lo que me importa es que le bajó la glicemia lo que más me importa es que le bajó la hipertensión que le bajó la frecuencia cardíaca que ya no tiene esas arritmias eso es lo mejor pasa la siguiente y en un estudio caro pues con estos cambios que hicimos este estudio que está haciendo cada vez más barato y más aceptable entonces por eso que yo era en contra él dice pues ahora lo estoy usando más y a mí me ha servido pasa la siguiente por favor esta es una imagen muy bonita que siempre quiero presentar porque es este es un AP clásico ¿verdad? pasa la siguiente y esta es otra una nación de escopía donde nosotros vemos como visualizamos la válvula visualizamos el cornete y todo esto es con el adaptador de iPhone todo esto está grabado con el iPhone con una fuente de luz buena con un buen emboscopio flexible nos ahorramos la torre que ustedes saben cuánto la cobran en los hospitales y tenemos un iPhone todos tienen a la mano un iPhone puede ser con Samsung pero tienen que comprar el adaptador este es el adaptador pasa la siguiente por favor y pues este es el esta es otra imagen de cómo nos ponemos en la posición lateral la que sigue por favor en un lugar silencioso oscuro sin despertar al paciente ya nos ha pasado que entra la enfermera gritando y despierta al paciente porque entra doctor vamos a irnos y nos despierta el paciente es una sedación consciente es como si estuviera dormida pasa la siguiente en conclusión es una herramienta más de diagnóstico cuando se tenga duda el sitio de estrechez o de obstrucción usen el DICE se lo recomiendo pacientes con antecedentes de cirugías fallidas ya vieron por qué pacientes con sospecha de obstrucción hipofaringia ya vieron por qué la lengua abajo la pared lateral y en todo paciente que vaya a cirugía de sueño multinivel yo ya lo estoy haciendo me quiero ir a lo seguro ¿por qué? porque lo primero que nos preguntan los pacientes son los resultados y los porcentajes y cuando nos metemos a esto estamos metiendo a nuestro armamento quirúrgico 15 cirugías más de lo que hacemos normalmente en otorrin 4 cirugías de paladar 2 cirugías de faringe 3 cirugías de lengua 2 cirugías de epíglotis y 2 cirugías de cuello pues estamos metiendo un chorro de cirugías más a nuestro armamento quirúrgico cuando nos metemos a esta área pasa la siguiente por favor y esto es lo último que no me quiero irme sin indicarles que esto es lo que sigue ya en Latinoamérica Colombia ya fue el primer país que tiene pacientes implantados así como era el implante de coclear en aquella época los implantes de hipogloso los implantes de hipogloso están teniendo resultados espectaculares hasta ahorita al paciente se le coloca un implante que es este este es uno de los que hay hay dos en el mercado este es el intera el aura 6000 se pone subdérmico se hace un túnel y se coloca en la vaina del nervio hipogloso se checan los electrodos este es un multicanal el que se vende en Estados Unidos es el Inspire de Medtronic y ese es monocanal es el mismo pleito que cuando eran implantes cocleares se acuerda que el monocanal y multicanal es el mismo pleito van a terminar siendo multicanal todos pero ahorita los únicos autorizados son monocanal esto está teniendo resultados impresionantes porque detecta cuando el paciente se obstruye en la hipofaringe manda un estímulo al músculo y se abre la hipofaringe también está teniendo resultados súper importantes esperemos que en México el año que viene ya empecemos a poner en plantas pero pues estamos todavía ahí veremos porque las instituciones de salud dicen que no existe el acceso todo esto ya nos ha dado algunos algunos nos ha ayudado el doctor la juanis ya nos invitó al grupo ahí de Monterrey a trabajar en un capítulo en su libro de avances de torino es la primera vez que un libro de la juanis mete cirujeras en el sueño y ahí en ese capítulo en el capítulo 9 manejamos los conceptos que estamos presentando ahorita en el 2013 esto nos llevó como ya muchos de los que hicieron este capítulo la editorial nos invitó a trabajar en un libro completo que gracias a Dios en agosto de este año sale publicado este es el libro que sale en agosto del 2015 aunque ya se está podiendo ya se puede comprar en internet de preventa y se reúnen todos los que estamos platicando desde diagnóstico hasta cirugías y resultados de publicaciones invité a un buen grupo de amigos que le meten a esto seis de México seis amigos mexicanos del DF de Puerto Reyes nos ayudaron en este libro de Colombia de Brasil de Argentina de España y de Estados Unidos ojalá este está dirigido a los autoridades que quieran a los residentes que les guste esto ya lo estamos pidiendo nos ayudó muy bien pasa la siguiente por favor el profesor mex uno de nuestros amigos el doctor Juan Pablo Medina que es un apasionado de la apnea del sueño que vive en la ciudad de León él es el encargado él está trabajando con nosotros es el director de este curso es el quinto curso en ronquillo de sueño pasa la siguiente por favor los profesores extranjeros es el doctor Eduard Esteler él está en Barcelona él es experto en apnea de niños tiene más de 300 pacientes con CPAP tiene una amplia experiencia de operaciones en niños y tiene unas pláticas muy buenas de apnea de niños y su relación con trastornos de la conducta el doctor Gilbert Ruiz los que somos de los 90 para atrás lo conocemos él fue muy famoso en esa época porque él era junto con Ricardo Carro los que más empujaron la cirugía endoscópica del 2000 para acá él se empezó a meter en apnea del sueño y ya ya nada más acepta invitaciones en apnea del sueño él está en San Antonio y él está poniendo implantes cocleares monocanales implantes cocleares implantes de hipogloso monocanales y tiene una amplia experiencia operando pacientes de apnea del sueño en San Antonio y el doctor Pablo Vega él es él es ex-fellow del doctor Cajali que es el que inventó la paringoplastia lateral y él tiene amplia experiencia en cirugías laterales es el hotel C del hotel IBET ahí están los datos ahí están los profesores nacionales son puros doctores que están metidísimos en esto y que le echan muchas ganas los invitamos es el 4 al 6 de junio realmente el precio está muy muy barato este 2 mil 500 a los socios de la FESORMEX el teórico práctico es en 6 mil 500 a los no socios 6 mil C es la primera vez en México que hay un curso en cabezas en técnicas de faringe va a haber una instrucción en faringoplastia lateral esfinteroplastia plastia lateral colgajú glopalatino y zetaplastia que son las técnicas que más se están utilizando pasa la siguiente por favor esto es el Monterrey ya el doctor Mozo lo buscó se lo presentó es este el 10 el 11 12 y 13 de junio es el curso teórico práctico alteración laryngotraqueales el doctor Monier es el número uno a nivel mundial en reparaciones laryngotraqueales este se lo recomiendo va a estar muchos amigos de nosotros ya ustedes ya han mencionado varios el doctor este Akaki el doctor Álvarez Irán Álvarez Neri y doctores de Monterrey ahí los esperamos pasa la siguiente por favor ahí está el programa va a estar muy barato y pues sirve de que vayan conociendo que se vayan adentrando a Monterrey para que cuando vayan en octubre pues ya sepan a donde van pasa la siguiente este es el congreso de la sociedad latinoamericana del 10 al 13 de junio el otro fandiño los manda a invitar los manda a saludar él es el presidente de este congreso yo soy el tesorero te digo estoy ajonjolí todos los moles este del 10 al 13 de junio Cancún Quintana Roo congreso de la sociedad latinoamericana de cirugía facial los precios también están aceptables y Cancún pues es cada vez más barato ir verdad los esperamos ahí pasa la siguiente este es la el hotel sede pasa la siguiente y este es el el doctor Fernando ya les dijo ya yo venía preparado aquí pero este es el el segundo curso en temas de cirugía facial es del 17 al 18 de julio en la casa Fesormex en Guadalajara realmente los precios están súper baratos dos mil dos mil quinientos tienen muy buen muy buena este evaluación por el por el consejo el el los los profesores nacionales son los que están aquí todos son excelentes profesores los esperamos el doctor Ramírez Soropesa es el director del curso y va a haber ahí este una un un homenaje al doctor Armando tengo entendido verdad pasa la siguiente por favor ahí está el programa del 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 curso ya está en su página de facebook del del colegio de Puebla y voy a presentar este es un curso que se nos olvidó bueno que no le hemos no se los han presentado es en nuestro congreso de la sociedad mexicana de reneología y cirugía facial es en noviembre en Guadalajara el doctor Rigoberto Storga es el presidente de ese congreso ha traído profesores muy buenos el doctor Haddad el doctor Manuel Bernal en endoscópica este de Barcelona todos lo conocen es una una de las de las autoridades en esa área el doctor Haddad de Argentina también de cirugía facial invitó al doctor Gemán Rojas de Bogotá que es un cirujano plástico y otorrino laringólogo las dos especialidades él maneja tercio medio tercio inferior de cara de una manera excelente el doctor Nicolás Oscotegui él es un doctor de Nueva York él es oculoplástico y él a mí me sorprendió cuando lo conocí es una de las personas que maneja amplifaroplastía de una manera muy didáctica muy muy interesante habla perfectamente español es de origen venezolano está muy bien el taller se lo recomiendo el curso el congreso y ahí estaremos en Guadalajara pasa la siguiente eso es de noviembre 12 al 15 y pues en octubre los esperamos en Monterrey por favor estoy tengo el honor de ser presidente el comité organizador le estamos echando todos los kilos para que esto nos vaya muy bien los invitamos a todos a participar tenemos un programa que espero que les guste el programa ya está esta semana que viene se va a soltar el programa completo ya estaba con temas pero ahora ya con profesores los esperamos esta es nuestra ciudad pasa la siguiente estos son los precios para los socios y los no socios los hoteles pues ya el hotel que está dentro que este es el Holiday Inn que está dentro de Cintermes ya está lleno gracias a Dios y el Antari ya se está llenando el Crown Plaza ya le faltan unas pocas hay otros 5 hoteles los esperamos por favor nos ven muy bien en Monterrey y estamos esperando todos para ser anfitriones de ustedes pasa la siguiente este es uno del stand que manejamos de los profesores algunos de los profesores tenemos dos profesores más vienen de varias partes del mundo y cada quien uno es experto y nos enfocamos a traer profesores que nunca habían venido a México ya no repetir profesores sino traer una nueva camada de profesores que no han venido a México y que tienen interés en venir que son personas que nos han dicho que van a venir que no nos van a cancelar que quieren venir a Monterrey que quieren ir a México y que quieren conocer nuestro ambiente el otro reino mexicano pasa la siguiente por favor esta es otra zona del stand pasa la siguiente en Veracruz tuvimos uno y este es el diplomado aquí está el doctor Fernando él sabe lo difícil que es armar algo así en nuestro país después de cuatro años de estar tratando de conseguir esto este año ya se graduó la primera generación es el diplomado en desórdenes respiratorios del dormir y cirugía y rinología aplicada la benemérita universidad autónoma de Puebla es la que nos dio el aval mucha gente nos puede decir ¿por qué Puebla y no una universidad de Monterrey? pues en todos lados se cuestan abas ¿verdad? o sea hay personas que no creen en el ronquido no creen en el apne del sueño y son otorrinos desgraciadamente buscamos una universidad que estuviera abierta para esto la UAP nos trató muy bien son tres meses presenciales y un mes en línea está dirigido para residentes de último año o residentes que ya salieron o otorrinos que ya salieron es para tres alumnos por generación máximo cuatro aunque lo ideal es tres pasa lo siguiente por favor por lo de los quirófanos y por lo de los consultorios ya hemos tenido varios alumnos de algunos lados que han ido a rotar es un doctor de España son doctores de Guadalajara un doctor de Torreón y la doctora Elsa de Guadalajara que van a rotar en esta área pero ya en lo que es el diplomado ya tuvimos a los primeros dos egresados y estamos formando la segunda generación que empieza en julio pasa la siguiente ahí están los datos los que estén interesados es el doctor Rafa Moreno es el primer egresado estos son los dos primeros egresados el doctor Mario Villegas de la ciudad de Monterrey el doctor Rafa Moreno es de Coahuila pero está trabajando en Monterrey ella es mi enfermera la doctora ella es Juani que parece doctora porque ella me hace todos los estudios baja los estudios adapta pacientes total él es mi profesor adjunto el doctor Travis el doctor Rosendo es mi compañero de departamento de Torreño en Monterrey y él ya es profesor del curso y es una residente de Perú que está rotando con nosotros en la clínica de Ronquido los esperamos los que estén interesados los que quieran ir a rotar bienvenidos a las puertas abiertas tenemos 10 pacientes diarios de apnea del sueño estamos haciendo desde hace 5 años un estudio diario de hace un año para acá ya estamos haciendo 3 estudios diarios a 12 estudios diarios y estamos tratando de hacer las técnicas pues que creemos que son las mejores este pasa la siguiente por favor y pues muchas gracias por su atención espero no haberlos dormido yo sé que es muy largo y muchas gracias por su invitación doctor Lugo muchísimas gracias por esta presentación pues tan completa y nos llena de entusiasmo y va a ver que vamos a tener visitas allá a la clínica me quisiera hacerle entrega del reconocimiento que hace el colegio por la ponencia y un obsequio pues muy poblano además comentarles 47 libras son 1.110 pesos entonces el libro no es nada caro podemos hacerlo incluirlo para que podamos profundizar estos conceptos muchas gracias doctor muy bien pues ya creo que estamos muy bien informados orientados y aparte con una excelente escena que tuvimos vamos a tratar de ser breve para concluir nuestra sesión bueno vamos a hablar sobre artículos buenos varios aspectos tópicos que hay que tratar tratándose de la primera sesión hemos recibido pues si no quejas sino comentarios más bien orientados a que a no todos les llegaba la información de las sesiones ya nos hemos dado la tarea de actualizar ya está actualizada nuestra base de datos de los socios y aunque los que no están formalmente socios pero los que si tienen una práctica otorrinolaringológica acá la idea es inclusión la idea es amabilidad la idea es que esto camine mejor para todos nos conviene a todas las personas involucradas médicos pacientes sobre todo que son los más los más beneficiados quiero comentarles que tenemos una base de datos de 88 médicos ya ahora esto nos arrojó también secundariamente el pues que médicos socios tenemos y que médicos socios son los que aún deben anualidades les hacemos la invitación por favor a que las cubran en los próximos días le vamos a hacer llegar de forma individual pues lo que la información que tenemos cuántas sesiones son las que se adeudan nos gustaría que se que se cubrieran si ustedes llegan a tener comprobantes que no los tenemos acá contemplados que lo veo difícil porque en la gestión anterior respecto a la tesorería estuvo muy bien ordenada quien tuviera duda acá tengo una una presentación pero de forma escrita lo tenemos también electrónico para que sea fácil en cada sesión poder cumplir con pues con este breve requisito que nos permite hacer también estas estas actividades vamos también a hacer una presentación breve de la cuestión del plan de trabajo el plan de trabajo pues va a ser muy dinámico es importante también que les aclare que para poder llevar a cabo esto necesitamos una comunicación pues muy cercana entonces puedan por favor hacer tomar nota ya tenemos twitter para que las noticias les lleguen al instante prácticamente la dirección es arroba colegio o r l en mayúsculas p mayúsculas u e completo va a ser arroba colegio o r l pu e creo que ya tenemos la presentación todavía de la de la mía también de forma breve no quisiera omitir la entrega de reconocimientos a la gestión está hasta abajo hasta abajo y donde es cierto es folletos y cursos hasta abajo dice sesión septiembre aquí sesión septiembre vamos a avanzar más porque si está bueno también hacer la difusión de que ya tenemos bueno el listado de los médicos que me incluyo yo necesitamos ya recertificarnos este año para que se acerquen y podamos cumplir con el requisito que el colegio debe extender somos miembros activos también hay dos miembros o torrinos de la ciudad de Puebla que el consejo les pide que se comuniquen ya nos comunicamos verbalmente con ellos el twitter como les comentaba aquí está la dirección aquí les va a llegar la noticia solo es cuestión de querer de acercarse esto va a facilitar mucho más la comunicación el listado actual faltan algunos algunos mails pero prácticamente me he dado la tarea de de poderlo actualizar y que ya nos llegue esta información aquí está el listado de por año por socios hasta donde hemos cubierto la anualidad y esto es muy importante porque siempre nos dicen oye te doy el dinero con mucho gusto lo recibimos pero es por las cuestiones fiscales que ahora ya estamos todos inmersos mucho más fácil que podemos hacer un depósito aquí está la cuenta clave del colegio que es en Bancomer y también Bancomer acepta la practicaja vamos a ya los los bancos que están remodelados nuevos en la practicaja con este número de cuenta no necesitamos otra cosa digitamos el número de cuenta y nos recibe los mil pesos se registra automáticamente en en el estado de cuenta ustedes pueden poner como referencia su apellido su nombre y ya lo tenemos incluido y si fueran tan amables de enviar un correo electrónico para que también por medio de esta vía se les envíe la factura porque es otra es otro talón de Aquiles la estar con la factura que no se da créanme que esto va a mejorar mi obligación es facilitarlo para que pueda para que pueda fluir en cuanto al plan trabajo de forma breve son 10 sesiones académicas una cultural una de negocios existe un taller conjunto ya muy avanzado con la SMOR esto va a desarrollarse en el mes de septiembre vamos a estar también trabajando con el doctor Alaniz para que en enero podamos tener un curso para todos nosotros curso también para médicos de primer contacto queda pendiente la credencialización necesitamos avanzar con las anualidades para poderlo tener la integración de comités y relación de los estatutos que bueno el doctor Blas también en la sesión anterior se ofreció para poder conformar este comité la actualización de la página del colegio esto ya no lo voy a hablar ya lo voy a hacer la otra sesión ya lo van a poder ustedes ostentar o ver en internet y sobre todo algo muy importante es vamos con todo el esfuerzo del mundo a concretar poder ya tener una sede del colegio de forma física para que bueno podamos tener espacios que permitan la difusión de esta área médica y vamos a dar los reconocimientos de la mesa directiva saliente te los doy tantito vamos doctora nos puede acompañar el doctor Toño Torres si nos puede acompañar bueno pues nos gustaría dar el reconocimiento doctora si me hace el favor a la magnífica gestión del año pasado por presida por el doctor Blas Sánchez Reyes muchas gracias doctor el doctor gracias El doctor Botellón también nos acompañó en esta sesión, pero tuvo que salir. Sabemos todos que le queda un camino de recorrer, está lloviendo, es carretera, entonces está aquí ya elaborado su reconocimiento. A la doctora le hago entrega para que si pudiera hacer en favor la próxima sesión de darlo. A la doctora Patti Gómez. También le entregamos un reconocimiento por la valiosa participación como vocal dentro de la mesa saliente. La doctora Arminio se disculpó con nosotros, ya que tiene un evento familiar que no pudo postergar, pero también aquí tenemos su reconocimiento que le vamos a guardar. Y el doctor Alameda, que bueno, también tuvo algún imprevisto y no nos pudo acompañar, pero estuvo formando una mancuerna muy importante con la mesa saliente, fungir como vocal. Y sobre todo agradecer también a la industria farmacéutica que hace posible que se aceite toda esta orquesta académica y podamos hacer concretado la reunión como muestra el día de hoy. Esto se pudo llevar a cabo de forma muy nutrida y concurrida. Y me gustaría darle un reconocimiento a la licenciada Alejandra Moreno Zamudio. Muchas gracias por la participación. Tengo que decir que aparte de esmerada y cercana, es frecuente. Y tengo aquí una evidencia de que el laboratorio Merck Sharp Dom ha sido apoyo para nuestra área otorrinolingológica desde muchos años atrás. Aquí nos encontramos en Veracruz un documento del 71 que hace evidencia del apoyo y hasta el día de hoy continuamos muy amables. Y bueno, vamos a pasar con respecto a la trivia del mes ya para poder cerrar nuestra sesión. Bien, buenas noches. Muchas gracias, sin lugar a duda esta mesa directiva va a trabajar mucho más que la que trabajó el año pasado. Vamos a iniciar la trivia. Tenemos una sombra aquí. Bien, la pregunta número uno decía, es difundido gracias a una propuesta periodística a principios del siglo XX en nuestro país por el periódico Excelsior. Hoy en día es una fecha muy arraigada en nuestra sociedad de los días feriados no oficiales. Representa para la economía del comercio una fecha de ganancias muy significativas. Al día de hoy adquiere un sentido más incluyente y desde lo familiar hasta lo social busca reconocer la mayor y más generosa de las virtudes humanas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Cuéntanos de su historia en nuestro país. Y por supuesto que todos ustedes y los 17 participantes de la trivia acertaron que se refería al Día de la Madre, aunque tiene una historia en la antigüedad, la celebración de la Madre incluso por los antiguos mexicanos. En 1923, en el periódico de la Vida Diaria, se propone la celebración, idea apoyada incluso por el Papa Pío XI, que dio su respaldo al fundador de esta publicación, al señor Rafael Alduzzi, promotor de la idea, en un encuentro que tuvieron en Roma en 1923. Hace 90 años, el periódico de la Vida Nacional logró por primera vez en nuestro país celebrar a las madres mexicanas el 10 de mayo. Excelsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Escribió este diario en una convocatoria publicada el jueves 13 de abril de 1922 en su primera plana. En Estados Unidos, el Día de las Madres ya se celebraba desde 1914. Así se hizo el exhorto. Excelsior lanza la idea de que se consagre la fecha mencionada, 10 de mayo, de una manera especial para rendir un homenaje de afecto y respeto a la madre y pide la colaboración de sus colegas y del público para realizar ese levantado propósito. El primero de mayo, este diario hizo incluso recomendaciones de regalos para las mamás. La convocatoria fue bien recibida no sólo por los lectores de esta casa editorial, sino también por el entonces presidente de la República Mexicana, el general Álvaro Obregón y todas sus fuerzas políticas. Bien, la pregunta número dos. En su país natal y la ciudad donde radicó gran parte de su vida se encuentra en el directorio telefónico a perpetuidad, como reconocimiento su nombre. Radicó en una ciudad donde mundialmente hay más librerías abiertas a las 24 horas para calmar la ansiedad lectora de sus habitantes. A pesar de tener gran peso literario, no fue galardonado con la famosa N. Dentro de muchas de sus reflexiones se encuentra, la derrota tiene una dignidad que la Victoria no conoce. Platícanos de su obra, ese era el planteamiento. Y se refería obviamente a Jorge Luis Borges, el Jorge Luis Francisco Isodoro Luis Borges Acevedo, que nació el 24 de agosto de 1899. Estos son unos de los premios, se trataba de platicar de su obra, y estos son unos de los premios. Premio Miguel de Cervantes, Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico, Comendador de la Orden del Imperio Británico, Premio Mundial Sino del Duca, Legión de Honor, entre otros. Jorge Francisco Isodoro Luis Borges, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Fue un escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos, cuentos y poemas, su obra fundamental en la literatura y el pensamiento universales, además de objeto de minucioso análisis y múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. Borges ofrece, a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universo, de sus ideas, de la originalidad, de sus ficciones y de la belleza de su poesía, una obra que hace honor a la lengua española y a la mente universal. Ciego desde los 55 años, personaje polémico con posturas políticas que le impidieron ganar el premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años. Y la pregunta número tres, considerado como modelador de su nación, padeció sarcoidosis que le condicionó como secuelas problemas visuales, más no fue impedimento para realizar su obra política y literaria. Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Sobre de quién hablamos, coméntanos sobre su vida y obra. Y obviamente se trataba de José Martí. José Martí, o José Julián Martí Pérez, nacido en La Habana en 1853, en Dos Ríos, perdón, murió en Dos Ríos, Cuba, en 1895. Político y escritor cubano, destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y una de las principales líderes de la independencia de su país. Tanto en la poesía como en la prosa, Martí resultan inseparables de su biografía. Él mismo declaró que eran parte indiscutible de su máxima preocupación, que no era otra que la política. Personalidad optimista sobre sus opiniones sobre el hombre, la poesía o la sociedad, son aspectos que aparecen en sus obras al servicio de unas concepciones que tenían siempre al ser humano como centro. La poesía de José Martí, además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo. Bueno, con esto tenemos los… ¿Algo pasó? Tenemos los participantes y, bueno, la ganadora, por cuestión de tiempo y de calidad en las respuestas, es la doctora Isabel Chavarría. A quien le damos un premio y exhortamos a los que no participaron a que participen, la verdad es que es muy interesante, es algo que nos cultiva en la cultura general. Y bueno, le damos un premio que es una literatura del doctor Javier Dibildox, es su obra recientemente publicada, y esta es cortesía del laboratorio MSD. Gracias. Felicidades, doctora. Doctor, muchas gracias por la presentación de la trivia. Y antes de dar por terminada nuestra sesión, sí nos gustaría marcar de forma muy puntual que esta sesión está siendo grabada para verse en línea, se va a poder reproducir en la página del colegio, vamos a poner fragmentos en la página también de Facebook, esto ya va a estar en el transcurso de la semana, como ustedes pueden notar la infraestructura traída acá, pues nos permite hacer esto, vamos a procurar que sea en la mayoría de las sesiones así, para que se pueda repetir, y como en esta ocasión siendo tan valiosa, pues podamos tener esta información almacenada. Muchas gracias por su asistencia, y los esperamos en junio para nuestra sesión ordinaria de este mes. Gracias. 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 Gracias.